Música Se va mirando desde lejos y ya no puede estar aquí en silencio Si no necesita nada es que quito por ti el sabor que llevo dentro Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor D.J. Elvis Machuca Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de esperar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad VJ, Elvis Machuca Óscar Baneja Óscar Baneja Quiero que lo cabeza Quiero regalarte un anillo Que lo lleves siempre en tu mano Recuerda en nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Río de la Francia Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Quiero la ternura de tu lindo ojo lleno de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tu lindo ojo lleno de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música 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 Música